Y es la consentida de Zacatecas, luces caminan Llegaste palabras intentando convencerte que mi amor por ti se hacía más fuerte Tuve que apostarle al mil por uno al corazón y para ti no fue suficiente Todos esos besos que dejé allá en tus labios, las caricias quedaron en un rincón Todos esos sueños por cumplir tu perfume se olvidó allá en nuestra habitación Mira que con gran facilidad sabes ponerme como un loco, siempre a tu disposición Claro que es extraño coincidir con tu manera de pensar, con tu manera de sentir Si no eran tus ganes entregar el corazón, dime por qué diablos tienes la autorización De partirme el alma en mil pedazos y jugar con este amor